Aquí estamos al frente del jurado nacional de la izquierda en esta marcha el apoyo del maestro Pedro Castillo en esta marcha el apoyo del maestro en esta marcha el apoyo del maestro Pedro Castillo en la Plaza San Martín acá está Guánico presente los hermanos de Guánico y aquí está Guánico presente los hermanos de Guánico presente los hermanos de Guánico presente Gracias, ministra, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra.